Un hombre fue asesinado la madrugada de este lunes en hecho ocurrido en la invasión tierra prometida en Valledupar. De acuerdo con las primeras versiones, la víctima fue abordada por un sujeto que lo ocasionó puñaladas con arma blanca. La víctima, conocida como Luminati, quedó tendida en vía pública por lo que la comunidad dio aviso en horas de la mañana a las autoridades, las cuales hicieron la inspección al cadáver y lo llevaron a medicina legal.